Capturan una banda de presuntos ladrones de vehículos que operaban en Coahuila y Zacatecas. Los presuntos delincuentes son detenidos y originarios de la ciudad de Durango. Ellos responden a los nombres de José Armando, de 17 años de edad, Manuel Amador Barrientos, de 21, Miguel Ortiz Enríquez, de 22, Ricardo Hernández Torres, de 20 años, y Manuel Alejandro Barraza Bañales, de 23, todos con domicilio, en la ciudad de Durango, vinculados por el delito de robo de vehículos. Cabe destacar que en los elementos de la DEI se percatan que se encontraba un vehículo de la marca Chevrolet, modelo 2015, color arena, con reporte de robo del pasado 26 de marzo, hurtado en una tienda comercial de novedad Soriana Fuentes, en la ciudad de Torreón, Coahuila, vehículo en el que circulaban los dos sujetos antes mencionados, y metros más adelante se encontraba Miguel Ortiz, a bordo de otro vehículo de la marca Nissan, línea Versa de 2015, color blanco, el cual rentaba para alertar a sus cómplices de la presencia de elementos policíacos. En la lenta Edgar Tapia, reportó Juan José Salas Mancinas.